Muy buenas, siquiera vamos de vuelta, mundo hueva y... Perdón es que no estuve haciendo voz porque toda la semana me gustó grabar así sin nada Pero bueno, aquí ya lleva el momento y empecemos con el capítulo 4 Estoy llegando con muchos comentarios Y que quiero saber si lo escuche alguno, porque lo tengo en cero, pero viste que en Minecraft Cuando lo tengo en cero se escucha algo Y bueno, quiero saber si conmigo se pudo llegar a hacer algo No hablamos de ninguna aventura, la verdad, fue especial, pero no quiero decir Que yo... Quiero saber si conmigo se pudo llegar a hacer algo Esta duda me va a quedar En los comentarios pueden dejar si se hace algo Algo con esto No, no se hace nada No, estoy contento Bueno, como sigamos La niña de ping pong, por lo fuera Como dicen, si siguen Google Maps En verán que no voy a subir por una semana Y videos, porque, uy, perdón, perdón Bueno, ey, 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 ey Lo subido porque se va a una especial, viste Que no hay show Y bueno, de youtubers Va a estar Luzu Va a estar Willy, va a estar Julieta, el Rubio Puedo llegar a ir Mangel Que bueno, va a estar muy guapo Yo llevo con Argentina así que no puedo ir No puedo ir a España e ir Pero no puedo Así que me cabrea un montón Pero no pasa nada Yo me llamanco Y seguimos el video Me dieron por qué hace dos días No subí video Fue correctamente porque Estuve en... Ah, dos Creo que era el día No Bueno, que me había ido Estuve todo el día ocupado Le pido 10 millones de perdón Porque no puedo subir video Y si me moleste un motor y cuando yo no en casa dije Le habrá afectado esto, chicos Porque esperamos que suba un video No Nada dejo a YouTube No pasa nada No Ahí se me metió Ahí se me metió Que si no lo pasa va mal Un besazo Y chau chau No